¿Es cierto que las monedas de 10 pesos pueden llegar a valer miles de pesos? Hola yo soy Pepe Beto y esto es La Bola Cuadrada En los últimos meses la gente está vuelta loca sobre las monedas de 10 pesos La razón se dice que hay algunas de ellas que pueden llegar a valer hasta 10 mil, 100 mil y no sé cuántos miles de pesos Y todo esto porque los numismáticos o la gente a la cual le gusta coleccionar monedas y billetes Ya sea de nuestro país o de cualquier otro país Se han dado cuenta que las monedas de 10 pesos, su grafila o grafila como dice la RAE, cualquiera de las dos es aceptado Tiene un ligero error, lo cual las convierte en unas monedas únicas y de colección Es decir, si tú observas bien una moneda de 10 pesos a bajito Tiene unas formas que asemejan una letra J Pero al haber un pequeño error en la edición de monedas de 2007 o en la acuñación Esta J pasa a ser una L Y es ahí en donde dicen que esas monedas al ser únicas tienen un valor agregado Por lo cual pueden llegar a valer miles de pesos Sin embargo el encargado de acuñar estas monedas, el Banco de México Ha dicho, declarado y dado a entender que nunca hubo un error en las monedas Así que estas no existen Pero y entonces la gente está photoshopeando monedas para que parezcan que sí existen Bueno, realmente una moneda de 10 pesos vale 10 pesos No hay otro valor, no nos inventemos cosas Sin embargo si encuentras una moneda con alguna alteración, detalle o que sea de hace muchos años Los coleccionistas le agregan un valor extra, el cual puede variar Y es justamente ahí la razón por la cual toda la gente está como loca Viendo si esas monedas tienen alguna alteración que pueda elevar su valor Pero la moneda de 10 pesos vale 10 pesos No 11, no 9, no 7 10 pesos En resumen te aconsejo que sigas ahorrando tus monedas de 10 pesos Porque estas se pueden sacar de un apuro o incluso pueden servir para que tengas unas mejores vacaciones O en mi caso honestamente ahorro las monedas de 10 pesos que están brillosas My precious Y las pongo en un recipiente especial Pero bueno, esto porque me gusta como brillan y no quiero que se desgasten Y ni siquiera las quiero utilizar Y bien, ¿qué te pareció la bola cuadrada? Yo soy Pepe Beto, recuerda dejarme tus comentarios aquí abajo Y también suscribirte aquí a mi cuenta Y por qué no, activa esa campanita para que suene cada vez que subo un video Nos vemos ¡Hasta la próxima!